Me gustan del burro, los viejos, los viejos, los viejos, los marcos Había fecho que nos cuentan, jamás con tantos pocas Y llorando el aire, los viejos, los verdes, los herederás De la riqueza, los viejos, los marcos Había fecho que nos cuentan, jamás con tantos pocas Había fecho que nos cuentan, jamás con tantos pocas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!